Yuya Fungami Genial Después de eso, debo decir que eres una mejor persona de lo que pensaba Trato de recordar lo que dije antes Se me olvidó de algo, pero no sé qué es Ah, sí, me acuerdo Dije que te mataría si salía de ahí Sí, eso mismo dije Ah, sí, creo que también dije algo sobre nunca perdonar a alguien tan asqueroso como tú Alguien que toma rehenes Y alguien que usa chantaje para arruinar a alguien ¿Sabes algo? Me di cuenta de algo raro en ti Cuando tienes miedo, estoy seguro que cierras involuntariamente uno de tus ojos Podrías decir que es un hábito Pero, pero cuando todo se va a la mierda Cierras tus dos ojos Así que te gusta ver a la gente, ¿eh? Entonces diviértete Pero cerrarás la boca y te portarás bien, ¿entiendes? Gracias 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 Gracias